Este museo fue fundado por el abogado Álvaro Novoa Pontón, que todos ustedes conocen. Él no va a estar aquí en este momento, así que yo voy a representarlo como el director del museo. El abogado Novoa, por ejemplo, es presidente del museo y lo hizo este edificio y todas estas instalaciones en nombre de sus padres. Estoy aquí para presentar a un gran artista. Algunos de ustedes conocen y otros no, pero ya me imagino que revisando sus obras se habrán dado cuenta de que es una persona que pinta con una seriedad absoluta, es decir, él no juega con el arte ni con el color. Naciendo en un mundo dominado por grandes de la pintura, como Pablo Picasso, Marc Chagall, Henry Matisse, Joan Miró, así como mexicanos como Diego Rivera, Siqueiros de Orozco y el ecuatoriano Osvaldo Guayasamín, Héctor Anchundia hace lo imposible por salirse de la influencia de ellos. Y aunque en sus obras de arte se nota el poder de estos grandes pintores, Anchundia logra su cometido y transforma sus obras de arte y de nuevos artísticos en símbolos narrativos de la historia del mundo, de su propia historia y de su propio mensaje a la raza humana. Sus colores expresan y encierran misterio, manejando muy bien el estilo caudista debido a sus fuertes trazos dominantes y atrayentes que son mágicos. Héctor Anchundia es un artístico universal. Su muestra, Musas, inspiración y color, que ha sido presentada en Estados Unidos y gran parte de América Latina, dejen claro que su mensaje no tiene fronteras y estereotipos. Es decir, no es el pintor normal que hace indigenismo o hace purismo, etc. Él pinta y no pinta influenciado por ninguna pintura en especial, él hace su propio ritmo. Él logra mezclar los colores sombríos con los colores vivos con asombrosa facilidad y técnica, siempre usando la espátula, así como las figuras desnudas con la naturaleza y todo lo que está alrededor del ser humano. Dándoles a ustedes, visitantes de nuestro museo, un espectáculo visual, el cual se va transformando de cuadro en cuadro, y haciendo que la persona que observa estas obras, también reciba la inspiración que él tuvo al crearlas. Pues cada una encierra un mundo propio. Los invito a que viajen conmigo por el mundo de este gran artista plástico y visual, y les presento a ustedes el señor artista plástico y visual Héctor Ancho Díaz. Con ustedes. Muy buenas noches, señoras y señores. Para mí es un placer grande estar aquí en este prestigioso museo Luis Novoa Naranjo, el cual me ha brindado la oportunidad de presentar mis obras para el deleite de ustedes. No me queda más que agradecerles a cada uno de ustedes por vuestra presencia en esta noche de arte titulada Musas, inspiración y color de este artista ecuatoriano. Muchísimas gracias y pueden hacer un recorrido de la obra. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.